Yo soy tu amigo y te digo, por favor, no me hagas daño, Más, si es necesario, sea, pero solo es necesario, estoy para darte frutos, tal vez solamente pájaros, Sombra, si la necesitas, rumor, si te gusta el cántico, algún día podré ser la ventana de tu cuarto, ¿La mesa para tu pan, la mecedora, tu arabo, la ayuda de tu jornal o el lecho de tu descanso? Cuando cantas una nana, yo, de cuna, estoy cantando, a veces cruja mis ramas para acompañar el canto, Tal vez, si llegas a viejo, me necesites de vacuo, puede ser que en los inviernos, cuando haya nieve en el campo, Mis brazos les den calor a los tuyos y a tus manos, y yo he de ser, aunque es triste el tener que recordarlo, Recordarlo, el último compañero que te llevará en sus brazos, siendo más fuerte que tú y en completo desamparo, A los fríos del invierno y a las llamas del verano, si me ofendes, no te ofendo, Si me dañas, no te daño, si me tiras, no me quejo, al contrario, cuántas veces, y esto que lo diga el sándalo, El cuchillo que me hiere, lo devuelvo perfumado, Que te hacen falta mis frutos, yo te los doy de buen grado, Que te hacen falta mis ramas, corta por tanto mis brazos, Que necesitas mi tronco, no te apene el derribarlo, Para tu servicio crezco, y para tu bien me abato, A cambio, solo te pido, por favor, no me hagas daño, Más, si es necesario, sea, pero solo el necesario, ¿Que estorbo en un sitio? ¿Piensan desterarme el hachazo? ¿Hasta qué punto es verdad que puede estorbar un árbol? ¿Tienes que cortar dos ramas? Por favor, no cortes cuatro, Que si el daño que me haces, cuando es por tu bien, no es daño, Y no solo en paz lo acepto, sino con placer lo paso, El que me hace sin causa, ese sí que me hace daño, Yo soy tu amigo, y te digo, Por favor, no me hagas daño, Más, si es necesario, sea, Pero solo el necesario, ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que me hace? Gracias.